Sí, exactamente, desgraciadamente hemos tenido una familia acá que se le ha incendiado la casa, no sé si por el viento, no sé exactamente si fue por una eligencia, no sé, el motivo no sé, pero lo importante es que el municipio está al lado de esa familia y está ayudando en lo que más puede. Nosotros le hemos donado tres colchones, dos colchones de una plaza, un colchón matrimonial de dos plazas, que son de 18 centímetros los colchones de alto, y bueno, se le ha donado cama, cucheta, quiero decir, una cucheta, se le ha donado frazada. Yo tengo acá especialmente las boletas, lo que se ha invertido, lo que se le va ayudando ya a esta gente, que es un importe, no sé exactamente cuánto hay que sumar, bueno, esto es lo que ha donado. No es por, digamos, no es por, como diría la jerga, tirarle en cara a la gente, sino que es para demostrar que ustedes invierten, o sea, que la plata de la comunidad se invierte muchas veces en ayuda. No, lógicamente, no hay ninguna publicidad, ni ninguna comuna, ni ningún, ¿cómo te voy a explicar? Yo lo que quiero hacer es que la municipalidad está colaborando con la gente que realmente necesita, yo no es que quiera figurar de que se está dando, por eso estoy haciendo B, no, no, para que la gente sepa que estamos ayudando, que estamos ayudando, y ahora se le va a mandar un albañil para levantar una pieza, no sé, todo lo que tiene que... Las paredes han quedado muy debilitadas. Sí, yo la verdad que yo recién estaba este señor acá y yo estaba por ahí a verlo, ¿no?, porque quiero ver, yo también verificar qué es lo que tiene y en qué podemos ayudarle, porque por ahí hay cosas que realmente no vamos a poder ayudarle, y bueno, yo decirle, ser sincero y decirle, mira, hasta acá llegamos, ¿comprende?, porque sabemos que tiene un percance, bueno, tenemos toda la obligación de ayudar, pero hay mucha gente también que viene por otro motivo a que le brindemos ayuda, ¿comprende?, así que bueno, estamos ayudando a la gente de acuerdo a las posibilidades que tenemos, pero siempre lo estamos haciendo, lo estamos haciendo porque es lo que le corresponde al municipio, y en este caso a mí, ¿no? Bueno, estuvo viajando por Buenos Aires. Sí, se me vino a Buenos Aires, que había una reunión a nivel nacional de todos los intendentes del país, así que he estado ahí en Buenos Aires la semana pasada, y bueno, ahora también me han invitado a Buenos Aires, han seleccionado siete municipios para que nuevamente vamos a Buenos Aires, ¿no? Así que estoy viajando mañana a las cuatro de la mañana, juntamente con el intendente Cuenca, con el intendente Rosario de Lerma, con el intendente de Río Piedra, con la intendenta de Cerrillo, y bueno, San Lorenzo, que exactamente son los que hemos sido seleccionados para los... Bueno, verdaderamente nos han seleccionado a la gente, a los municipios, que realmente no tienen casi problema, comprender, que bueno, felizmente el municipio del Bordo nos han integrado ahí, así que bueno, vamos ahí nuevamente a Buenos Aires, que... Vamos a una federación de municipios. Una federación de municipios nacionales sería esto, ¿no? Así que bueno, yo voy a ir a... se me presente ahí, lógicamente, a ver qué... ¿De qué se trata? De qué se trata, qué beneficio nos pueden dar, así que bueno, estoy contento porque no hemos sido seleccionados, así que vamos a estar asistiendo, mañana a las 6 de la mañana tomo un vuelo y bueno, mañana a la noche nomás, en este caso sería que estaríamos volviendo, ¿no? Porque ya tenemos el pasaje a las 6 de la mañana para partir para Buenos Aires y a las 20 y 40 el regreso, ya estaremos regresando de vuelta, ¿no? Bueno, ¿qué otra novedad que tenga desde el lado municipal? No, no, la novedad es que estoy contento de que, bueno, las fiestas que les han pasado recientemente de San Miguel Arcángel, bueno, de que, bueno, yo este... La primera vez que estuvo al frente, ¿no? La primera vez, exactamente, y bueno, estoy conforme con lo que se hizo, ¿no? Y la gente está muy conforme de que, a pesar de poca experiencia y la primera vez que me estaba, va a salir todo bien, así que muy contento, ¿no? Y yo agradezco a la comunidad y a todos los que nos han visitado de poder acompañar a San Miguel Arcángel, ¿no?